Campo del Sur, Campo del Norte, y como capitán, Nostra, Ayo, Nostri, Junior. En la esquina opuesta, la dinastía y paridad, Rocambol de Junior, Villano Quinto, Junior, y como capitán, Villano Cuarto. Villano Cuarto, acostumbrado a estar con tus hermanos, y ahora qué, vienes a defender a tus sobrinos, primero, enséñales a luchar, porque qué crees, que ellos les quitaron el campeonato, y ahora te traen a ti, yo te agarré, cuando estabas bien, cuando estabas entero, ahora sí, qué vas a hacer, qué puedes hacer, si ya estás acabado, vete, acabado. ¡Viva, viva, 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 ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡E toen se la robó! ¡Eh! ¡Mora, mora, mora! ¡Sémpate! ¡¿Qué va a pasar? ¡Sémpate! ¡No se la roban! ¡No uno de cada chingada! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡No se apeguen! ¡Sémpate! ¡Yámpate! ¡Sémpate! ¡Séntate! ¡No! ¡Eh! ¡Ya está, señores! ¡Arriba los villanos! ¡Arriba los villanos! ¡¿Y el que sigue, señores?! ¡Arriba los villanos! ¡Arriba los villanos! ¡Viva! ¡Vivaeno! ¡Viva esta! ¡Van! 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 ¡Arriba a los villanos, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Millanos! 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 ¡Gracias, defat должны! ¡Cállalo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Ésta es tu sobrino, pues! ¡Súbete! ¡De a uno por uno, señores! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Vamos! 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 ¡Y yo si tengo un chico de malos cabrones! ¡Arriba Sinaloa, paisano! ¡Aquí lo que haces! ¡Vamos! 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 ¡Párense, puto! ¡Párense, puto! ¡De arriba, cajito! ¡Párense, puto! ¡Qué es el gorro mío! ¡Más de esos hay que hacer más muerto! ¡Más de esos pisos! ¡Los trajames culero! ¡No! ¡Se mueresta! ¡Máganme llanos! ¡Y les déjalo! ¡Más de esos pisos! ¡Más de esos pisos! ¡Más de esos pisos! ¡No me lo切amos! Dale, dos veces, vamos ¡Ah, darte! ¡Villano! 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 ¡Muerta! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!